El día de hoy les voy a platicar acerca de sobre una de las sustancias con las que más me he enganchado, una de las sustancias más adictivas que conozco y que he probado. Primero lo primero, vamos a buscar la definición de lo que es una adicción según la OMS. Ahora veamos que encontramos sobre la definición de drogas. ¡Suscríbete! Bueno, pues ya entonces contextualizados con lo que son los conceptos de droga y de adicción, vamos a abordar el tema. ¿De qué les estoy hablando? ¿A qué fui adicto? Porque vaya, fui adicto. Les comentaba que es una de las sustancias más adictivas que conozco y de las más baratas y de las más comerciales. Ni se imaginan ni cuáles estoy hablando. Vean, nada más que nada menos que del azúcar. Bueno, les platico cómo se dio todo. Todo comenzó cuando yo era muy pequeño. Yo tengo fotos, tengo fotografías desde pequeño, desde que era yo niño de brazos, en el cual estoy tomando un refresco. Los refrescos contienen azúcar. De ahí mi vida continuó. A mí siempre me han gustado o me habían gustado los dulces. Entonces, gomitas, paletas, de todo tipo. Yo no sabía que era una adicción. Yo no sabía que esa sustancia era, pues, perjudicial para mi salud. La consumía. Me imagino que muchos de ustedes la han de consumir seguido, continuamente la han de utilizar para endulzar su té, su café, han de tomar refrescos. Si buscamos profundamente, vamos a identificar que el azúcar se encuentra en todos lados o en su gran mayoría. Tal vez no en las frutas y verduras. Pero se encuentra en muchos lugares. Se le coloca a los alimentos como un aditivo, como un saborizante. Vaya, no sé si ustedes se han preguntado por qué se hace o qué onda. ¿Por qué todo contiene azúcar? Digo, si hasta este punto no te lo habías preguntado, no te habías dado cuenta, revisa. Y vas a ver que muchos productos lo contienen. Simplemente es parte de una industria que se ha dado cuenta que al colocarle esta sustancia a los alimentos, hace que nosotros lo querramos más. Entonces, toda mi infancia crecí pegado al azúcar. Me gustaba demasiado. Yo era de los que sumergía una cuchara de azúcar en el café y me la tomaba o me la comía así, nada más remojada. Le echaba como cinco cucharadas de azúcar al café. En ese momento mi vida era muy alegre. Yo era muy feliz, entre comillas. Ahora que sé que esta sustancia es tremendamente adictiva y que causa una sensación de falsa alegría, me doy cuenta que viví en el autoengaño, en la falsa alegría, en la falsa felicidad. Pero bueno, yo practicaba el skate. No podía vivir sin mi refresco. Yo tenía que estar tomando refresco continuamente, continuamente. Porque si no lo tomaba, me sentía débil, me sentía cabizbajo. Entonces, al día, yo me tomaba tres litros de refresco. Yo pensaba que mi adicción era el refresco. Pero no. Me di cuenta después que la adicción realmente era esto, al azúcar. ¿Cómo me di cuenta? Cuando me planteé un día intentar dejar de tomar refresco. Ahí es donde se puso grave la cosa. Porque cuando yo intenté dejar de tomar refresco por una semana, y fue así, me puse el reto de dejarlo una semana, el refresco. Principalmente le estoy dando un refresco muy sonado, de etiqueta roja, que es de cola. Bueno, esa semana yo me encontraba de viaje. Salí con unos amigos. Nos fuimos a Acapulco, a las playas. No, fue horrible. Yo sentía una necesidad tan fuerte, sentía tanta ansiedad. Comenzaba inclusive a sentirme angustiado, sudaba. Y no porque estuve en la playa, sino sudaba frío. Porque yo sentía que necesitaba tomar el refresco. Me puse muy irritable, me puse muy de malas. Toda esa felicidad que yo sentía, se acabó. No existía. En realidad estaba yo comenzando a tocar, ¿no? Un síndrome de abstinencia. Y fue como al tercer, cuarto día que dije, ya no aguanto más. Y fui y me tomé mi refresco. Bueno, eso se me quitó. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía una adicción. Y yo decía, yo jugaba, decía, no, pues, tengo una adicción al refresco. Y la gente se reía, ¿no? Dice, ¿cómo crees? Las adicciones son las drogas. Yo decía, pero siento una adicción, siento una dependencia. No puedo estar sin él. Y sí, no me equivocaba. Ahora que lo veo, que he estudiado, que sé, ya vimos el contexto de droga y de adicción. Las definiciones. Podemos ver que podemos ser adictos a cualquier cosa, situación, sustancia, persona, lo que sea. Siempre y cuando lo hagamos recurrentemente. Y es ahí cuando me doy cuenta que estoy metido en un grave conflicto. Porque lo quiero dejar, pero no puedo. Comienza una lucha, ¿no? De amor, odio. De un antagonismo, ¿no? De sentirme alegre. Y de sentirme triste, perturbado. Y vaya, como son las adicciones, ¿no? Me sentía yo en un hoyo. Y bueno, no sé si a ustedes les suene familiar eso. Pero a mí me pasó y continuamente me pasa con diferentes cosas, ¿no? De ahí podemos partir para la adicción a la carne, la adicción a lo... no sé, ¿no? Lo que ustedes quieran. A las personas, vaya. Ya dentro de mi adolescencia, fue cuando comencé a tratar de, pues, no consumir el azúcar. Pero me era imposible. Tuve que acudir a tratamientos médicos. Les estoy hablando que dentro de los tratamientos médicos tomé calmantes. Para poder tranquilizar mis nervios, porque yo ya temblaba. Inclusive temblaba, era impresionante. Por la necesidad de consumir azúcar. Les estoy hablando que utilizaba yo calmantes. De origen natural. No son químicos, son homeopáticos. Bueno, homotoxicológicos sería la definición correcta. Y comencé. Comencé a tratar de dejar ese refresco. Pero era difícil. Era muy, muy difícil. Inclusive me llegaron a decir que me podían haber diagnosticado como maniocotepresivo. Por todas esas... Esos rush de alegría que tenía. Y luego esas depresiones tan fuertes. Por el consumo de esa sustancia. En cuanto lo dejé de consumir. Se quitó. Se fue. Desapareció esa maniocodepresión que yo tenía. Nunca me diagnosticaron así clínicamente. Pero me dijeron que podía llegar a pasar. En fin. ¿Qué pasó? Cuando yo comencé ese tratamiento. Todo marchaba muy bien. Calmante, refresco. Pero recaía. Era así de una semana. Y para mí fue un logro. Una semana sin consumir refresco. Sin consumir azúcar. Porque me empezaba a dar cuenta. ¿Qué más tenía azúcar? Ya no consumía el refresco. Pero ahora consumía que la paletita. Que consumía que los... Los panecillos con mucho dulce. Entonces me empecé a dar cuenta. Que cambiaba nada más. De objeto o de alimento. Bueno, se le puede llamar alimento. De comida chatarra. De sustancia. Y bueno. En ese momento yo me sentía muy mal. Porque decía. No puedo dejarlo. No puedo dejarlo. Es muy difícil. Tuve que acudir inclusive. A la psicoterapia. A que me... Pues me fueran orientando. Acerca de por qué mi necesidad. De la falsa alegría. Por qué recurrir a este estimulante. Por qué tengo que yo necesitar. De algo. Que alimente. Mis cuestiones emocionales. Mis cuestiones psíquicas. Fue ahí cuando comencé a ver resultados. Cuando me empecé a librar. De eso que me impulsaba. A sentirme alegre. ¿No? De manera falsa. A sentirme. Pues. Falsamente feliz. Hasta ese momento fue que pude. Desengancharme y decir. Bueno ya. Ya estoy avanzando. Y sí. Comencé. Una semana. Dos semanas. Tres semanas. Cuatro semanas. Y a la fecha sigo contando los días. Han pasado meses. Y les estoy hablando que llevo 14 años ya. Sin consumir azúcar. Claro. Ha habido momentos en los que llevo a comer en la calle. Y no pregunto. Y resulta que al elote. Lo hierven con sal. Y azúcar. Me iba al baño de vapor. Y me exfoliaba con limón. Y azúcar. Entonces. Tuve que ir identificando. Por dónde llegaba. Esta sustancia. Y bueno. Fue. Estoy hablando que. A lo largo de. Dos años. Fue el tiempo que me llevó. Puedo desengancharme. De esa sustancia. Y le estoy hablando que yo. He. Estado en contacto con sustancias. Pues más adictivas. Según. Entre comillas. Y no. Yo no he probado ninguna sustancia. Que sea más fuerte. Y adictiva. Y que tenga tantos. Tantos. Hasta me da gusto. Tantos cambios en mi persona. De manera alegre. Que el azúcar. Por eso es que a los niños se les da. Para tenerlos contentos. Pero. ¿Qué pasa después? Véanlo. Se ponen irritables. ¿Qué pasa después? Se les caen los dientes. Como cualquier drogadicto. Entonces. Vaya. Es algo difícil. Es algo de. Es algo serio. Es algo que nos tenemos que cuestionar. Acerca de. Todo lo que comemos. Todo lo que nos. Llevamos a nuestro cuerpo. De. ¿Qué está hecho? ¿Cómo es que? Se generó. Esto no existe. En la naturaleza. No existe de manera natural. Es un proceso químico. Hay un libro. Que habla acerca de cómo se extrae. Y es. Extraída de la misma forma. Que se extrae la heroína. Inclusive. Hay un estudio. De un investigador. Que. Hizo una comparación. Entre la cocaína. Entre los efectos de la cocaína. Y los efectos del azúcar. Y se dio cuenta. Que la. El efecto del azúcar. Era más potente. Que el de la cocaína. Más adictivo. Más que potente. Más adictivo. Entonces. Bueno. Así la. Mi historia. Digo. A lo mejor esperaba algo más trágico. O algo más. Una sustancia más fuerte. Pero. Tenemos que cambiar ese paradigma. Estamos tan acostumbrados. A comerla. A consumirla. Que ni nos damos cuenta de lo que nos hace. Ustedes véanlo con otras adicciones que tengan. Si eres. Un adicto. Estigmatizado. Y legalmente. Te darás cuenta que. Cuando llegas a un tope de una sustancia. Ya no sientes el efecto. Así con esto. Con esto pasa lo mismo. Nada más que como es legal. Y es permitido. Pues. A quien importa. Esta sustancia. Se vende en centros comerciales. Se vende en la tienda de la esquina. De hecho. Ahorita que fui a conseguir esto. Para el video. Me vendían un kilo nada más. No me vendían menos. Tuve que andar buscando. En diferentes tiendas. En donde me vendían un cuarto. No es que te la vendan así. Como las drogas ilegales. En un callejón. O algo así. En cualquier tiendita de la esquina. La puedes encontrar. Y bueno. ¿Qué le voy a hacer a esto? Lo voy a colocar donde va. En fin. Ya se la saben. Comentarios. Allá abajito. Si tú consumes azúcar. Escríbele ahí. Coméntame. En donde te diste cuenta. Que encontraste azúcar. Que no sabías. Y no olvides de suscribirte. Activa esa campanita. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces desnudos. Y no olvides de suscribirte. Y no olvides de suscribirte.